y pues recordar también que este ya es muy efectivo de un master para los pocos seres que los puede matar justo ahorita hablando de eso va a morir es la de justo lo que te decía no había más creo que sinceramente esta línea es muy favorable para o si no para contar o para contar hoy con el de drake y en la parte de medio y está un poco más parejo el tema de verna con digo de chris brown contra faker no porque hemos visto casi todas las partidas que chris brown tenía ventaja de héroes y en esta partida pues por lo menos ya vemos algún toque más parejo el invoque vamos a poder ver de verdad un versus entre estos dos midlaners stingers también ahí toseando para afuera al void lo patea tan lejos que ni siquiera con el time wall poder este alcanzar stingers de nuevo trigrap bueno le quería lanzar antes de irse a la base el árbol 13 las hits para el pugna 13 las hits para la mirana seguidos por el juggernaut de o si con 12 y ahora en medio problemas para la mirana para el invoque perdón salió a muriendo lo salió la mirana y al invoque súper bueno y lo de chris brown ahí o playando de cierta manera a este faker no si es invoque de faker no que últimamente está perdiendo de tiene runa arcana me parece slady pero sin runa arcana creo que si lo mataban porque le cargó el club de nuevo sí porque si o si no si hubiera podido este ahí este votar o hubiera podido dar clic claro que es clickearlo a ver si me puedes poner el network por falla de tanto los last hits el network ya vamos ahí de nuevo la mirana te peo te peo fue así nomás seguro pero parece que lo va a terminar matando el invoque el colesnabson se lo termina matando me parece faker muy buena ahí la de faker excelente vengándose un poco del kill ahí de hace un rato encima de chris brown y el siguiente en caer podría ser axel a ver si me parece que no tiene call de embrace y termina muriendo a manos de smash y un par de errores en la línea podemos ver que al final de cuentas le termina declinando la línea para la gente de gpride el singer que quiere correr en la parte de abajo que muere sladin a manos del soundstrike del invoker y en la parte de arriba sigue todo muy parejo no el airshaker tiene más network que el boy le está ganando en las hits así que en la parte de arriba podemos decir que es una victoria parcial por parte de la gente de no de este de playmakers y casi digo gpride está en como ahorita sí podría decir que ya ya lo han controlado que está prácticamente en coma le terminó de negando el mago smash a kotaro vamos a ver si termina muriendo en la parte del medio faker faker puede ser que muera si al final de cuentas 300 de oro el killing spree se lo termina llevando chris brown que ni siquiera está primero en network todavía el invoker aún tiene más network que la mirada esto me sorprende demasiado está atrapado me parece el este el winter no quiso tirar el smoke axel para esquivar el el golpe pudo haber funcionado pero el master estaba presidiéndolo por el costado y al final de cuentas no le pudo no pudo esquivar el hit con el smoke y es un 6 a 4 a favor de la gente gpride menos de un cae network de diferencia no ahora si está bastante pareja la partida aún es menos de un cae network es casi nada vemos el sound strike si le caía lo mataba pero está un poco difícil ahí de predecir para donde se ver la mirada la rama de la rama de invisibilidad por parte de stinger termina lo termina matando al pobre de cristo en la parte de arriba y en la parte de abajo es más que también termina abusando del pobre de axel y es un kill para cada uno para cada uno solo que por parte de gpride este muere tu muere de tu mirada medio a ver vamos a ver arctic burn por parte de axel para lentear un poco de sladding axel hay que este falla el splitter blast el ovni slash por parte de cotaro un poco apresurado podría decirte o no sé la verdad cómo llamarlo eso de nuevo el tótem usado por parte pero stinger estaba al costado estaba baiteando por eso cotaro me parece y ya llegó para matarlo en la inquisita me llevando que le quiso lleve sladding al final de cuentas es más que termina llevándose otro kill más y está imparable ya este pugna y tienen que retroceder el invoker que llega justo a tiempo para bajar llevarse llevarse este la racha de más 500 de oro en la bolsa para faker y esto podría ser el minicomba que estaba esperando la gente de playmaker para volver a meterse en la partida de nuevo la cronosfera en la parte de arriba por parte de berna para matar a este pobre airshaker de karateka creo que se moría pero prefieren asegurar al final de cuentas el kill encima del del torito del torel vamos a ver berna y parmeando tranquilo sladding foggando se cree masoku se opta en modo ninja sladding pero no le sale no le termina saliendo el fogg y termina cayendo en manos del tiny que bueno es súper importante también para el tiny llevarse los kills al comienzo sobre todo para poder sacar este bling y poder iniciar la mecha bien hacer tu combo de toda esa avalancha dos héroes pues casi siempre es este el factor que te ayuda a ganar una teamfight en la parte de arriba el airshaker tepea nadie más va a tepear parece que karateka va a morir dos veces podría ser va a morir dos veces karateka ya super raro creo que sea tiltea eso sí tiltea un poco porque cuando tú tepeas a defender creo que si tepeaba alguien más él podía matar con el eco pero nadie más llega no muere no muere el fail el boy de verna o sea le dimos ventaja en draft a la gente playmaker pero no esperabas que la partida pues se desarrollara así tampoco no y o sea que si algo está claro en las tres partidas y que no esperábamos ni yo ni tú es que el early game que ha tenido gpride ha sido muy importante donde las tres partidas ha sacado ventaja al inicio y eso demuestra pues que hay varios equipos que son buenos en diferentes etapas y ellos a ver más de cómo estaba corriendo no parecía choro vamos a ir de nuevo el primer split la el arroel james bros por parte de masocu increíble es que no yo pienso que la penichota no acá se van a meter a salvarlo no hay punche no vamos a ir de nuevo lo encuentran también al airshaker la flecha le cayó la flecha no 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 ya había tirado flecha no no le cayó la flecha siempre meterlo lo lo leo y los volvió a estandar ahí muy bueno el micromanejo por parte de sliding en la chela muere karateka y ahora muere pantera murió pantera son tres seres caídos por parte de play makers y ahora pues tienen que aprovechar bastante este tema de la ventaja que ha podido sacar gpride no vamos a ver si es que hoy crist brown como dijimos está aprovechando bastante la ventaja que ha sacado con la mirana la mirana que no es que escala muy bien al inicio excepto que saque esta ventaja que es sumamente relevante y depende mucho de esto no claro y ahora está uy va a morir el invoker en realidad vamos a llevar son tres por parte del invoker no impacta en nadie que es la diga hay que quiere comprometer la tifa el call de empresa excelente por parte de access pero vamos a ver si es más el arro de que no llega de no sé dónde de abajo del mapa de nuevo más acusado más acusado el chain como si fuera un stun de la bench full para un solo héroe pero al final de cuentas termina muriendo sabe que más que suficiente para matar al pobre de stingers y el dragón que no quiere bajar del tornado el verna que se lleva este kilo encima del por ciento de este nuevo voy lo decíamos no cuestionábamos el hecho de si ver no iba a poder utilizar el boy bien o no pero al ser un buen inicio de gpride pues el boy no está tan comprometido a hacer cronos decisivas ni nada no se tiene que hacer un juego normal básico decente lo normal no hacer ni jugadas impresionantes ni hacer throws para que simplemente gpride pueda avanzar tranquilamente y sacar una ventaja más grande no importante el daño que horas el jeep el boy con este bar me parece que el esquil ha mejorado bastante a pesar de que la revisión poco al ministro el daño que hace es prácticamente el doble así que hay que tener mucho cuidado y creo que chris brown cielo se está cargando con esta ventaja que ha podido sacar si o si ya 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 no simplemente tenemos que matar al a la mirana no y ahora se viene un posible ganja que no lo sacan de la cronosfera bien ahí lo de stingera bien de lo de cine pero si es suficiente para salvarlo creo que el daño de cribrón es demasiado o bien las no al final de cuentas termina muriendo a manos de smash este pobre de cotaro 250 de oro en la bolsa para este pugna que está arrasando en esa partida el profesor el profesor ahí reivindicándose un poco de lo de su magnus y ahora es ladin es ladin que se termina partiendo simplemente es una partida para reaccionar no es así ustedes rompan yo voy a ajustar fastidiando no lo voy a dejar entrar pero en el transcurso voy a dejar que en mí todas mis pandillas mueran podría hacer parece que va a morir si el a esa va a perder a la ex únicamente si vamos a ver esto podría resultar veamos de nuevo el todos por parte siguiente excelente todos avalancha clic pero justamente lo que decíamos no esta nueva avalancha le permite a chris brown saltar al final de cuentas y ahora se va a baquear ya no tienen muchos recursos han gastado prácticamente todo pero es una victoria para allí para el que termina llegando por 13k de network en este momento minuto 22 ya llevándose la tierra 3 de medio y eso le va a permitir también ir por los shrines de acá un momento sí que estará pensando en más ahorita no hay city hace diferencia no y chris brown también que está jugando bastante bien en la parte de medio con sus cerros entonces creo que si terminan haciendo bastante diferencia vemos de nuevo el premio del espíritu de parte de sliding el cold embrace que va a terminar este condenando al pobre del airshaker de karateka termina muriendo se paga instantáneamente y de nuevo la crono encima de este de este pobre tiny pero va a terminar muriendo uno un pequeño troco parte de verna me parece ahí al omni slash encima de la miranda la va a terminar persiguiendo el imbi está el center y el center está ahí tienen que terminar procediendo a final de cuentas el karateka aún tiene el ecoslam no pueden quedarse el singer de nuevo con el tos ahí para comprometer es más es más que es demasiado de ir sólo tiene un dagón y un enerlan puede morir acá aún tiene el eco están esperando está esperando el eco me parece karateka está esperando el eco y ese es el momento ese es en el que saltas en el fog y va bueno muere más simplemente muere más dos seres caídos 500 de oro en la bolsa para karateka recupera el oro de su buyback es alguien que tiene que terminar retrocediendo pero cayeron las barracas pero me parece que al final no es una buena defensa de playmakers por más de que si terminan haciendo vaquear a los chicos de jeep ride creo que únicamente fue al tema de la mala iniciación que tuvo el boy en este caso pero por la ventaja que tiene jeep ride le permite tener una nueva chance no simplemente tienen que ir de nuevo y ya pienso que sí no tiene partida y que y el otro lado del mapa y ahí va a matar al si va a matar el limbo que no tiene maná y el daño que hace el boy muerto muerto y el pobre de fey que en el siguiente va a ser el jurnero y éste sabe contar que no puede correr tiene que pelear esto como sea de mosé y el time walk por parte del boy me parece que no debió retroceder no estaba llegando claro porque no es el time y sin el time no lo pueden matar tan fácil gris bravo y excelente esquivando ahí este el winter course de axel con el con el salto 30 segundos para la cronósfera no activa la magna ya vamos a ir el eco slam excelente por parte karateka se compromete demasiado bernard muerto muerto a manos de esther shaker cotaro que confió en su toro y salió bien bien pagados de nuevo el chen de más ojo y nada 2 a 2 puede ser a 2 a más los neutrales todavía más ojo en el chen a 2 es cuando ya es para me aceleró el pestillo ya sabes los trucos ya vamos a ver avalanche y todo puede ser que termine muriendo no al final de cuentas el que muere ese estilo que debe llevarse la vida de esta pobre lich pero al final sí pero termina escapando blast por parte del pugna de smash se parecen los índices correctos del boy no me parece que sean los sistemas correctos creo que no debió irse a daño sobre todo porque ya tienes mucho el núcleo no creo que chris brown tenía un juego muy bueno como para irse para esta battlefield y sobre todo que smash también tiene el núcleo de daño mágico no entonces creo que un cetro a lo mucho a lo mucho era maelstrom para escalar maelstrom y después un cetro o de cabello hubiera sido más que sí yo también claro finalizar esa partida no claro yo también pienso que hizo un error por parte de él creo que eso es falta de experiencia no de la flecha por parte de chris brown axel que ya se lo lia termina escapándose a los muertos no hay viva que en el air shaker no hay viva que en el shaker creo que esto no hay viva que en el invoker tampoco es otro set de razones de oro otro set de razones por eso si el boy se está rompiendo medio me parece si el boy rompe medio ahora van a romper la parte de arriba encima tienen pugna la mirana usaron el glyph 30 segundos más tienen que aguantar 15 para el invoker creo que este otro set de razones a favor de la gente de g pride a este luces brackets o sea si pierde ya fue semifinal de luces brackets y el que pierde está eliminado del torneo no se olvide a su madre a su madre papi wu vamos a ver el tornado encima del pobre de slavin el nook el altos casi se parte el lading un pequeño troll por parte de él me parece se confió se confió se confió ahí mi causita y pero al final de cuentas los demás terminan escapando no quiere llevarse la barraca de rangos y si un par de hits más hubieran sido más que suficientes pero creo que aún está perdido para playmakers vamos a ver el network si ya fue qué opinas tú y vos tu pensamiento si ya está perdida o sea en realidad pienso que el boy está a pesar de que como dijimos no es muy difícil de usar creo que con una corona 1 basta para asegurar la partida porque ya smash y chris brown están bien farmeados en cuanto a ítems y no dependen de la conoce para como hubiera sido en una situación normal haber pasado entonces pienso que si el juego está un poco bastante complicado en realidad para playmakers yo veo que ya tiene esta victoria en sus manos a menos de que hay un súper 3 2 2 así al mando al banco no y este fake el que tiene 2-0 talisman y un red band no sí raro el bull del limbo que era ahí va a pegar rápido vamos a ir la crono no es la mejor pero más que suficiente para asegurar un kill encima del winter que no tiene baila que aparece o va a esperarse debe tener no no creo que el winter no tenga más activa el vaivá justo el vaivá y el winter vamos a ver de nuevo a la iniciación encima de karateka por parte de smash y de slide y lo terminan desapareciendo no tiene baila que esté el shaker ya termina condenando ya la partida sin el air shaker es va a ser muy complicado sin el shaker no aunque quién sabe mano quién sabe lo que puede pasar en esta vida son straight por parte del invoque el todos y se terminan bajando ahí al void no tiene pero no tiene que escapar pero como sea truco de truco de truco de real utilizaste la bkb sin motivo y ahora vas a morir a morir o esta wintercruz para asegurar ya stingery tiene la avalancha o el tos me imagino no lo va a esperar cuando salte lo espera no quiere bolse quiere voltear se lo baja no habiendo cold embrace se quiere voltear el void final no termina lográndolo un poco difícil de lograr ahí sí sobre todo recalcar el tema de que hablábamos de lo de evitar los throws no y pienso que esta vez cabe activarla únicamente por una avalancha del time y pienso que no estaba bien sobre todo si tenías a x si al final eso termina haciendo que el juego se alargue un poco más y pues de todas maneras lo veo que rebotara no creo que la sacó por el tema de que simplemente está ganando claro pero si va a guiar que vuelve y vamos a ver en la parte de abajo pero no observa ya usó el ovni slash me parece el urnero no sólo le está pegando con las copias tenemos ahí la iniciación excelente puede ser que ax lo termine soleando al al pobre del gira el 2 vamos a ser muy buena la dirección de que hagamos murió es más murió es más en este más muerto karateka tiene vaiva karateka se termina pagando y play me que va a lograr defender que este ya no tienes y no rasean nuevamente de nuevo ahí la cronósfera chris brown chris brown que mata karateka que ya se pagó el daño del boy que es demasiado triple kill para chris brown excelente cataclismo el cataclismo que era la última esperanza de la gente de clay makers se terminaron bajando la mirada murió la mirada el meteoro por parte de faker el boy que quiere escapar y no tiene la bkb contaron que sigue vivo contaron se queda solo totalmente no puede morir contaron a recopar el spot y puede contar el spot y triple que de votar a los primeros y activa la más desnivel pero y tus barracas pero ya no tienen más nada que al menos el boy logro el cometido que es llevarse los media crips sí qué piensas y ahora que vamos a ver de nuevo a la que no tiene más no tiene no tiene no se ha pagado cotaro de nuevo contra tres votar contra el mundo una vez más entran con invito está muy muy farmeada si tiene de edalus encima de edalus es demasiado el daño ya se bajaron lo malo es que si caen esas torres y estaría muy difícil la mirada le cayó a la flecha encima al pobre del in poker te va a terminar muriendo el cold embrace no tiene cronosfera que comete otro blooper no puede ser murió el boy da termina luego el panda se puede pagar el boy creo y ir medio se va a pagar el boy va a morir el costar o murió costar o no tiene bailar no diría la importancia no de no tener solamente un main core simplemente de que chris lac haya podido progresar en el tema de ítems no me parece que es bastante importante y